Yo les sugiero que se pongan cómodos, porque a partir de ahora ingresaremos en una zona desconocida. Nuestro guía, como siempre, será Henry Hellenser. Las imágenes que aporta hoy Henry para su columna, creo que van a generar debate en toda la sociedad, pero además, un antes y un después en la manera de concebir algunos fenómenos que tienen que ver con lo extraterrestre, los ovnis. Y esto nos obligará a viajar hasta Hungría. ¿No es así, Henry? Así es, Federico. ¿Vos sabés que no estás exagerando lo que decís? No, no estoy exagerando. Es verdad. Tanto es así que el caso que presentamos hoy se lo está considerando ya como el Roswell húngaro. Me digas. Fíjate vos, está hablando inclusive hasta de la posibilidad que una fuerza aérea de una potencia como es Hungría haya capturado un ser extraterrestre y haya interactuado inclusive con él, ¿no? El 7 de febrero pasado, recién hace poquitos días, se filtró una información, esa información la filtró un ovnílogo eslovaco. Y habla, y estamos viendo justamente esas copias de los archivos de la Fuerza Aérea Húngara, que hablan de una colisión de una nave terrestre militar de la Fuerza Aérea de Hungría con una supuesta nave extraterrestre. Un choque, digamos. Un choque, sí, exactamente. Los archivos expuestos dicen que el 18 de septiembre del año 96... Ah, 96. Sí, salió un avión tipo MiG-21Bis en búsqueda de un objeto que estaba sobrevolando Hungría que no era reconocido. Entonces salió a buscarlo, salió a perseguirlo, y los archivos indican que en cierto momento hubo una colisión entre este avión caza y la nave y pudieron capturar a un tripulante alienígena. Los hechos se dieron en el pueblo de Hugot, cerca del este de Hungría, en donde este piloto estaba sobrevolando la zona. Aclaremos un poco las imágenes que estábamos viendo. Acá, bueno, obviamente hay una cámara que está a bordo de... Sí, es como una cámara referencial subjetiva que está observando al piloto y por atrás le pasa un objeto. Ahí estamos viendo un objeto detrás. Y aquí estamos viendo los documentos, los documentos oficiales, ¿no? Mirá, mirá, ahí está el objeto que no... O sea, el objeto volador no identificado, que no pertenecía a la formación, que obviamente capta la atención del piloto y sigue. Claro, evidentemente es un objeto que, como sabemos en este tipo de casos, tiene una maniobrabilidad mucho mayor que las casas más avanzadas. Y además estamos hablando del año 96, repetimos, ¿no? Donde los drones ni siquiera formaban parte de la imaginación de los seres humanos, en fin, ese tipo de cosas. Exactamente, exactamente, ¿no? Y mirá vos, te voy a leer una transcripción de esos archivos que estamos viendo recientemente, que dice... El piloto resultó ileso porque se eyectó. De acuerdo a su testimonio, fue despachado a perseguir un objeto volador desconocido y al interior darle alcance. El misterioso objeto se detuvo súbitamente en el aire, sin darle tiempo a hacer una maniobra evasiva. Y ahí fue donde ocurrió la colisión. Claro, la nave, el supuesto OVNI, se detiene súbitamente, y claro, el avión no puede hacer eso y impacta contra él. No puede hacer maniobra, lo impacta. Ambos caen, evidentemente, él se puede eyectar, justamente, y la nave cae, y fíjate, más adelante habla de estos párrafos, de estos documentos que mi origen húngaro me permitió leer algunos párrafos, inclusive, ahí donde vemos MO, ese MO significa Móger Orsá, que es Hungría, simplemente, ¿no? Ahí está, arriba está diciendo copiado y abajo está diciendo secreto. Y lo que dice, entre otras cosas, que la criatura que capturaron estaba como un poco enojada. Estaba molesta. Estaba molesta, inclusive estaba molesta. Primero me llama la atención de que haya sobrevivido al impacto y a la caída. Bueno, habla, inclusive, los documentos hablan de la contextura del objeto. Hablan de un objeto de 6 metros de diámetro, muy duro, muy firme, que inclusive soportó la caída. Estamos hablando de una nave que, evidentemente, la terrestre se hizo pedazos, y la otra soportó la caída. Entonces, por eso pudieron captar a este ser. Y mirá vos, en el párrafo este dice, Pasados 5 días de su captura, están hablando del ser extraterrestre, hemos intentado establecer una comunicación entre él y nosotros. No responde a ninguno de nuestros experimentos. Tenemos la impresión que nos guarda cierto resentimiento. Esto es genial. No, si te toman como prisionero vas a estar chocho. Sí, el intento de comunicación telepática fue infructuoso. No tenemos la suficiente preparación para lidiar con esto, y un experto en telepatía no pudo ser traído por cuestiones de confidencialidad. O sea, estaban hablando los informes primarios de lo que sucedió, que tienen que dar informe a sus autoridades de qué es lo que había sucedido. Y inclusive en otro párrafo habla más de la nave recuperada, que dice que tiene una composición muy dura, muy firme. Dice que sospechan que tiene mucho silicio la nave. Y también dice una cosa que me parece mucho más genial todavía. Parece que había un segundo testigo en estos documentos. Un segundo testigo que vio la colisión y la caída. Dice, el paradero desconocido de los testigos del evento. El segundo testigo es un problema, dice, debido a que ha desaparecido. Especulamos que es alguien instruido en ovnilogía que sabía lo que le esperaba si lo deteníamos. Genial. Sabía que no contaba el cuento. Que no contaba el cuento, ¿no? Entonces, en resumen, estamos hablando de un objeto que fue perseguido por un avión avanzado, de los mejores que tenía Hungría en ese momento. Se detuvo súbitamente, chocó con este avión caza. Caen ambos. El piloto sobrevive porque se eyectó a tiempo. Pero, sin embargo, capturan con vida a este ser extraterrestre, el cual, después, evidentemente, esto es un informe preliminar. Lo que estamos tratando de investigar es qué sucedió después. Claro, ¿cómo siguió? Si en algún momento dejó de estar enojado el ser extraterrestre, ¿o no? Si pudieron establecer contacto. Hay algo interesante también, sería bueno, en la investigación, tratar de dar con algún testimonio del piloto, ya que se eyectó y se salvó. Sabés que ese tipo de cosas son las más difíciles de encontrar, ¿no? Claro, claro. Obviamente, a mí me surge una duda, Henry, de todo esto, ¿no? Sí. Porque, hablamos de que la NASA, cada vez que tiene un contacto de esta naturaleza, lo reserva como un secreto de Estado. Hungría también. ¿Por qué todos aquellos que supuestamente tienen algún contacto con alguna nave o con algún extraterrestre, reservan la información como si fuera un secreto de Estado? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Primero, te lo contesto a nivel militar. Para una fuerza militar que tiene millones de dólares de presupuesto que le cobra a sus contribuyentes, no puede decir de ninguna manera, mirá, hay un objeto que entra y sale de nuestro cielo sin que nosotros podamos hacer nada. Eso por un lado. Pero por otro lado, saben ya desde la década del 40 que la recuperación de estos objetos le da una ventaja militar. Porque a través de la retroingeniería pueden capturar cierto tipo de tecnología que pueden utilizar en sus ámbitos militares. Eso te lo contesto así como a nivel militar. Eso oficialmente podría entenderse de esa manera. Por otro lado está la famosa cuestión. No se quiere que se sepa que existen otro tipo de vidas que llegan hasta nosotros. ¿Por qué? Porque quienes han establado contacto con ellos nos dicen que hablan de y nos transmiten un mundo de energías renovables, de salud totalmente libre de medicinas que cronifiquen la enfermedad, sino que curen realmente. Entonces como que hay muchos intereses en juego que no convienen. Entonces es la eterna discusión esta. Claro. Bueno, entonces vos prometés que seguirás investigando. Voy a seguir investigando. ¿Qué pasó? No describe el ser capturado. No lo describe. Sí, lo describe. En un párrafo lo describe un ser chico. Chico. Está bien, me he olvidado de eso. Un ser chico muy parecido a lo de Roswell, de un metro dieciséis de altura, de cabeza grande también. Muy delgado, muy pequeño. Y dice que mantenía una calma sorprendente. En todo momento mantuvo una gran calma. Pero no ocultaba su enojo. No he encontrado su enojo, inclusive sospechaban de que en algún momento iban a venir a rescatarlo. En algunos párrafos. Y lo que pasa con estos documentos que cuando son tan clasificados es difícil leerlos todos porque tienen como tachones y cosas. Pero en un momento aparecía así una frase que tenía que ver justamente con la posibilidad de un rescate. Guarda que se nos vienen. Que se nos vienen. Entonces estaban seguramente, y esto te lo digo extraoficialmente, seguramente se comunicaron también con el Servicio Secreto de Estados Unidos, que tienen más experiencia en esto y tal vez hasta hayan pedido algún tipo de recomendación para ver cómo operar. Estamos hablando del 96, se cumplirán 20 años ahora de esa situación. Sí, porque fue en septiembre del 96. En una de esas capaz que sigue vivo. Capaz que sigue vivo. Capaz que sigue vivo y está en algún lugar de Hungría. 20 años nada más. Y sigue esperando que vengan a rescatarlo. Y sigue esperando. Si es que ya no fueron a rescatarlo también. Claro, pero inclusive esta situación salió ahora el 7 de febrero. Sí. En Latinoamérica doy fe de que hasta ahora no ha salido de los medios. Creo que acá es el primer medio que empieza a salir en televisión. ¿Por qué? Porque justamente se tiene que empezar a corroborar. Una cosa es tirar una noticia, otra cosa es empezar a corroborarlo. Y recién ahora estamos dando esta primicia, casi que a nivel latinoamericano, que hubo este incidente conocido como el incidente Roswell-Húngaro, ya a partir de ahora. Muy bien. Bueno, vieron que no exageraba en la presentación, ¿no? Henry nos trajo un tema que es primicia a nivel mundial. Ocurrió en el 96. Recién ahora aparecieron estos archivos que se están desclasificando. Y por lo tanto, habrá más novedades con relación a este tema. Queremos saber más. ¿Qué pasó? Sin duda. Si hay otras imágenes. Insisto, tengo la ventaja del húngaro que nunca me hubo servido en la ovnilogía. ¿Viste? ¿Viste? Algún día me iba a salir. ¿Viste que te servía? Yo soy. Quiero invitarlos, perdóname, hoy va a haber una charla en Centro Hellenser, una charla gratuita, una clase gratuita sobre parapsicología. Para todos aquellos que quieran acercarse, pueden llamarnos o acercarse al Facebook Universidad Holística o también al teléfono que está saliendo en pantalla. 2-4-8-2-6-6-6-18. ¿A qué hora? Esta semana empiezan todos los cursos. Es a las 19 horas. Perfecto. La clase parapsicología. Hay que anotarse antes, en todo caso, para poder asegurarse un lugar. Henry, muchas gracias. Estoy esperando. Quiero más información. Vamos a estar informando. Seguí practicando el húngaro, como corresponde. Al fin. Muchas gracias, Henry. Gracias. 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 Gracias.